¡Viajeros, me voy a Guatemala! Me voy a Guatemala y ese es el primer video de este tipo que hago. Les voy a enseñar exactamente qué me voy a llevar, además de todas las cámaras y todo lo que llevo. Generalmente yo empaco mucho más de lo que una persona normal empacaría, pero es que no quiero que me vean con la misma ropa todos los días y además, como quiero ofrecerles imágenes de calidad, pues llevo bastante equipo. Bueno, no bastante, pero sí más del promedio. Llevo una mochila que me ha acompañado durante los últimos dos años en mis viajes y es de la marca Eagle Creek y es una mochila de 90 litros que le cabe prácticamente todo. De ropa llevo 5 pantalones, 10 playeras, incluyendo obviamente las playeras oficiales de Alan por el Mundo que las pueden comprar en la página que les dejo aquí el link. Llevo también ropa interior que lo guardo todo en una bolsa súper ligera, también de la marca Eagle Creek, pero les cuento que estamos haciendo unas padrísimas para la tienda de Alan por el Mundo porque son muy prácticas, pueden separar ahí distintos clases de ropa, sobre todo la ropa interior y además la compactan. Un suéter delgado, 3 camisas, gorra, tenis, traje de baño y unos shorts. Además, en Guatemala voy a subir un volcán, voy a hacer una caminata muy larga de casi 8 horas para subir un volcán y dormir en la cima y luego bajar al día siguiente. Así que llevo otro tipo de ropa, aunque no es el polo norte, sí hace frío, entonces hay que ir con la ropa adecuada. Para subir a esta montaña llevo unas botas de hike que son especiales para hacer este tipo de actividades. No son baratas, pero les van a servir mucho para sus viajes porque también sirven en zonas arqueológicas, me las llevé a Machu Picchu, de hecho las compré en Perú y pueden servir también para caminar por la ciudad. Son muy cómodas y te sostienen perfectamente el pie. Llevo un térmico, llevo una chamarra de la marca North Face que te protege del frío y del viento. Llevo también una chamarra de la marca Uniculo, desafortunadamente en México no hay esa marca. Aunque no es una marca dedicada a la ropa para este tipo de actividades, esta chamarra es porque la llevas en el interior y se compacta todo en una pequeña bolsita, entonces no hace nada de espacio. Llevo también un gorro para el frío, unos lentes y llevo también una bolsa donde guardo la ropa sucia. Ahí la voy separando de la ropa limpia y de vez en cuando la lavo. Generalmente esta es la misma cantidad de ropa que me llevaría yo a un viaje de un mes, solamente que eventualmente y cuando se puede busco una lavandería y lavo la ropa. En cuestiones de limpieza y salud, llevo una pequeña maletita que contiene desodorante, perfume, crema de afeitar, rastrillo, loción, bloqueador solar, es muy importante, shampoo, jabón, vitaminas, pepto bismol, aspirinas, pasta dental y cepillo de dientes. Además de esto llevo una toalla por si me toca llegar a algún hostal que generalmente no te ofrecen una toalla, entonces la llevo y si en algún momento del viaje ya no voy a necesitar la toalla, la verdad es que la dejo por ahí. De documentos llevo obviamente el pasaporte, una copia del pasaporte que cargo conmigo todos los días, la licencia de conducir por si se llega a ofrecer de dinero, en esta ocasión para 10 días en Guatemala voy a llevar 800 dólares en efectivo y mi tarjeta de crédito que ya les había contado de ella que es una tarjeta Travel Pass de Banamex, es súper útil porque en todos los gastos que hago, esté viajando o no, acumula puntos que luego puedo cambiar por aviones, hoteles. Me gusta mucho esa tarjeta porque además es Mastercard y la aceptan en prácticamente todos lados. Llevo además Lonely Planet que son mis guías favoritas de viaje, que aunque no las uso al pie de la letra, sí son una buena inspiración y referencia. Mi cámara principal es una Canon 7D que la acompaño de dos lentes, los dos son zooms, llevo también un tripié, llevo cinco memorys de 32 GB, tres pilas para la cámara y obviamente su cargador. Además de esto para hacer tomas deportivas y subacuáticas llevo la GoPro y los aditamentos de la GoPro llevo uno para la bicicleta, otro para la cabeza, otro que es como un chupón que se lo pueden pegar al coche y eso, llevo también una como pequeña vara que ya la tengo medio rota pero aún así sirve, llevo unos audífonos, para la cámara, para la 7D tengo un micrófono externo a la marca Rode, llevo obviamente mi teléfono que es un iPhone y con ese tomo las fotos de Instagram y obviamente los cargadores de todos estos aditamentos y cosas que llevo. Estoy súper emocionado por conocer Guatemala, si están viendo este video en domingo el día que lo subí, hoy me voy, entonces a lo mejor cuando lo estén viendo ya estoy en el aeropuerto. En mi teléfono guardo todas las reservaciones que hice, en esta ocasión compré mi vuelo de México a Guatemala con Aeroméxico y luego compré un vuelo interno en Guatemala con Avianca. En los videos les voy a ir poniendo los precios de todas las cosas que adquirí. También me gusta imprimir las reservaciones por si pasa algo con el mail o con la reservación que tengo en mi celular, me gusta protegerme pero generalmente no pasa nada y conforme las uso las voy tirando o hago también apuntes. Llevo también mi laptop y un disco duro que es donde voy guardando la información de todo lo que estoy grabando. Ahora llevo muchísimas cosas más de lo que generalmente llevaba en mis primeros viajes pero porque quiero darles a ustedes la máxima calidad de los videos. Este viaje a Guatemala va a ser un viaje muy especial porque hay como mucha flexibilidad. Hice unos amigos a través de Instagram que voy a conocer en Guatemala y que me van a mostrar parte de su país. Entonces voy un poco a la sorpresa. Hay alguna planeación pero no, no hay algo así como super fijo. Entonces vamos a ver a dónde nos lleva Guatemala. Estoy muy emocionado. Y pues bueno, si me faltó algo se los voy a poner en la descripción. Y si ustedes creen que me faltó algo por favor pónganme en los comentarios. Lo más importante obviamente siempre es el dinero, tu boleto de avión y tu pasaporte. Lo demás todo es prescindible y lo puedes comprar en el lugar en que vayas. Entonces no se preocupen mucho por lo que les haga falta. Además de que siempre es bueno empacar lo más ligero posible. Sobre todo cuando vas de mochila por cuestiones de salud y de la espalda y a disfrutar. A mí me encanta viajar con mochila porque puedes ir andando por la calle con las dos manos libres. Entonces viendo a la guía, apuntando, haciendo, tomando fotos. Y con una maleta es un poco más difícil. Así que bueno, viajeros estoy nervioso pero muchas gracias por apoyarme. Hacemos el primer viaje del año. Allá te voy, Guatemala. 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 ¡Gracias!